Ya llegamos ahorita, aquí está con Envlogs, aquí está Andumé. ¿Quieres decir algo? Estoy agradecido a poder ayudarle a tu niño otra vez. Ya sabes. Ahorita le vamos a echar ganas de aquí. Vamos a agarrar estas tres, vamos a ir para allá arriba, aquí vamos a andar saliendo, cargando las cosas, de aquí para arriba, y ahorita les voy a contar algo. Miren los demás jugando. Miren los. Tengo algo muy bueno para contarles, la encargada, hablé con ella, y miren como se mira que es mucho papeleo en esta y en aquella, va a tener mucho papel personal, me dijo que podemos agarrar las cajas y dejarlas aquí, y ellos se van a encargar de eso, me puedo llevar todo lo que no es papel, y solo un dólar, puedo dejar todo el papel también, está chido, es casi como sorteando las cosas gratis, o mirando que hay, casi gratis. Un dólar, man, está bien chido eso, estoy agradecido por estos que me van a ayudar, ¿ya es ready? Vamos a hacer entre los tres, vamos a abrir las cajas, y los que sean papeleo los vamos a dejar, y si sale algo interesante les vamos a enseñar, porque tenemos que hacer el otro también. Esta mesita, se mira buena, allá atrás está otra, y aquí adentro de esta caja, salieron estos walkie talkie, morobolas, ese de ahí. Aquí salieron estos que vamos a chequear en un ratito, esos también, más marcos, tan interesantes los marcos que han salido hasta el momento. Estos de aquí valen más que un dólar, me parece unos 7, 8 dólares por los dos. Este de aquí dice que es ropa de su papá, pero vamos a ver, en Lensin, buena marca, ropa, Brooks Brothers, corbata, más, y si, pura ropa, está bien. Aquí se mira que hay un reloj, vamos a ver, es un psycho, no es muy especial, pero un dólar y no, tienen los lentes, una olla, es buena marca, o más o menos buena marca. Allí está otra olla abajo, para remate, y abajo parece que es más cosa de cocina. Esto está interesante de aquí, tienen como cosas así de llamadas, o dice N97, como este dice de un banco, quizás llamadas grabadas, y videos a lo mejor. No sé si sean videos grabados, pero ahí están las películas ahí, quizás vieron bien muchas vitaminas, casi puras vitaminas, o medicina, a lo mejor alguien está malo, no sé qué hacía esta persona, pero salió otra caja, tiene muchas de estas otra vez, y tiene como esas cosas, como displays, quizás ahí las tenía paradas, pero son bastantes, y más todavía, aquí salió un radio, y ese también, son tocadiscos, y un VHS. Aquí está este de aquí, salió, dice que es un DVD player, para películas, está, ese de aquí, Digital Caliber, ese lo tiene. Es digital, está esa cosa de ahí, más cosas de oficina. Se mira un poquito interesante eso. Ahí está, eso se mira interesante de aquí. Es un Timex, no muy caro, pero se mira bien. Es un Casio, tampoco muy caro, pero se mira bien. Uno, dos, treinta y cinco. ¡Oh, Smiles! Ok. Ey, se mira algo interesante, ¿eh? Si este es, va a ser súper chido, este está bien pesado. Ahí se ve mejor, 1940. Militar, How I Made Military. Quizás de la militar, estoy pensando. Se ve un poquito descolorido allí, este, pero si esto es, va a ser, si está pesado, va a estar muy bueno. Y este sí me sorprendió. Ahí pueden ver, más o menos, al revés, 14 kilatos. Estoy agradecido que encontré este, y ahorita, al momento, estoy haciendo la tarea en los retratos que salieron. Este, un almacén bien interesante, súper barato, y simplemente estoy agradecido. Algo chido, chequeé esta de aquí, y sube como si fuera zafiro, quizás. Ahí pueden ver, este, sinceramente no sé tanto, tanto de piedras. La abuja está un poquito baja, o quizás va a ser zafiro, me imagino, o topaz, o algo así. Una de esas, una de esas chiquitas. Ok, eso también se mira interesante. Eso se mira en nativo americano, pueden ver. No sé lo que sea, pero ahí está. Ahí está otro. Dice Tavegay. Vean. Ese más o menos se mira como plata. Oh, damn, eating. Dice certificado de autenticidad. Dice que está hecho de mano. Sí, es Native American. Jollería nativa americana. Esos son dos joyares, creo. A lo mejor van a ser estos dos. Vean. Y ahí está eso. Eso está chido, venderlo así junto. De la Navy, dice un membro por vida. De la Navy militar. Ey, ese se mira también. Creo que este va a ser plata. Vean. Ahí pueden ver, dice Sterling. Que dice que es de plata. Eso sí está bien chido. Solamente pagué un dólar por almacén. Aquí se multiplica, creo. Si esto es real, esto van a ser... Les digo ahorita, si esto es real, esto van a ser como... Me imagino como unos 500 dólares. Desde 300 a 600 dólares por ahí, más o menos. Está bien pesado. Pero tiene un tal vez colorido poquito. No sé si va a salir o no. Pero aunque no sea, incluyendo todo esto, hay que decir que no es. Yo me imagino con esa cosa de nativa americana. Esta cosa de aquí. Me imagino que hay fácil... Vamos a decir unos 80, 100 dólares por ahí, más o menos. Estos están chidos, ¿eh? Mira eso. Para boxear. Mira, mis hijos también. Y este se escucha interesante. Vamos a escuchar. Yeah. Ojalá que sean de Sterlina. Sterling, yep. Eso está chido. Sterling, las tres, en realidad. La pueden ver. Sterling, Sterling. Y Sterling. La marca VAT35. Y eso está chido. Allí también están mis hijos. Se miran luego luego. Miren el diseño de esa. Aquí me imagino que va a haber unos... I don't know. 25 dólares, 30 dólares por ahí. A lo mejor hasta más. Otro Casio. Ropa de la Kirkland. Medida 5. Los palcetines. 1954. Dice en conmemoración de este que fue hecho... Un millón de esos que fueron hechos, creo. Algo así. Se miran interesante. Chino. Chino o japonés, no sé. Uh, ok. No sé qué quiere decir eso. Se miran interesante. Ese como que parece plata. Y ahí dice... No sé lo que dice, pero... Ahí está, vean. O de atrás, no sé si eso sería plata o no. Pero de aquí como que sí se mira. Y vi lo que salió aquí. Una sorpresa bien grande. ¿Listos? Los dientes. Aquí se llama las cosas militares. Desert Strike. Miren. Cuando bombearon, me parece. Este mueble se mira bien. Creo que ya lo había enseñado. Este ya... Pues definitivamente ya lo había chequeado. Pero así se mira. Y si es madera. Unos 10 dólares, ¿no? Ok. Se mira limpia esta ropa. Cuando está limpia así, ayuda a vender, man. Yo digo que hay unos 8 o 10 dólares por ahí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Este está pesado. Es lo que dice. Me parece que es para memoria. Ahí está el cable. Y este... Ahí me sorprendió. Pueden ver ahí de unos precios vendidos. A mí no sé si me parece que sí va a servir. Pero... Está chido eso. Unos en el remate. Unos 40 dólares, me imagino. En el remate, creo que entre 20 a 50 dólares me dan. Ok. Eso está chido. Bueno, al abrir este, estaba este. Vean. Allí pueden ver poquito. 14 kilatos. Y creo que sí va a ser, ¿eh? Toma le bloqueé el nombre que tenía allí. Y eso sí está chido. Casi seguro que sí va a ser. De oro blanco. Y me imagino que unos... No sé, no sé, 3 o 4 gramos por ahí. Pensé que era el nombre. Pero chequeé esa marca de allí. Benchmark Comfort. Dice 14 kilatos. Y resulta que esta compañía es un poquito cara. Y ellos hacen joyería fina o algo así. Y este... Pesó más de lo que dije. 5 gramos. Y eso sí está chido. Y solamente un dólar eso lo hace que esté... Sí, bien chido, man. De estos de aquí salió este. Universidad de Pennsylvania. Voy a ver si hay otro. Un plato. Más ese. Si se mira. Esta puede ser interesante. Dice LP Records. Y ahí se miran. Y ahorita que están bien calientes estos. Vamos a ver. Voy a dar un poquito rápido. Para que puedan ver un poquito. Ahí está. Salieron más records. Y no sé tanto. Pero para los que sepan y quieran ver. P.B. King. Ese se mira interesante. Dice memorabilia. Como cosa de recuerdo. Fox News. Dice... Oh, damn. ¿Será original? Creo que sí es un retrato, man. Dice Fox News. Quiere dirigir la noticia después de Fox. Y dice John Rockefeller and Sons. Eso está loco. Es Rockefeller y sus hijos. Y para mí que sí es fotos. Miran como brilla. Hay lo que se sabe más. Me pueden dejar saber. Este, si gustan. Sinceramente no sé todo. Y nunca voy a saber todo. Como siempre digo. Enseñando la realidad del negocio. Está interesante. Thomas Edison recibe una medalla. West Orange Nueva Jersey. 1928. Eso está bien interesante. Si sí es original. I don't know, man. Ahí si alguien sabe lo voy a apartar. Y si alguien sabe y me gusta. Me quiere dejar saber. Este, se mira bien interesante. Y acuérdense cuánto costó. Un dólar, man. Está bien loco. Unas veces uno se lleva la pinta. Por mirar cosas buenas enfrente. Y este, uno nunca sabe realmente. Lo que le va a tocar, man. Mira aquí está un mapa. Dice algo de volar allí. Y este. Fox. Movietone News. Dice de la noticia. Oh, miren este. Dice MOT. M-O-T dice. Le voy a volar el nombre. Pero dice 1940. Wow. Mira allí. La persona llegó. En 1931. Llegó a Paris. Ni sé si puedo enseñar todo esto. Pero este. Si no puedo enseñar unas cosas. Y ahí salen. Pero a mí me perdonen por favor. Quizás él hacía fotografías para la militar. No sé qué pensar. En 1941. Aquí ya más. Miren ese. Chequen ese retrato de ahí. ¿Qué no está chido ese? Miren ese retrato. ¿Qué no está chido ese? 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 Dice aquí M-Logs que piensa que son originales. Y yo creo que también uno sí. ¿Cuándo van a mirar otro retrato así, man? Quizás. Está chido, man. Está chido. Y saben qué? Este no los quiero aburrir con tantos así retratos. Pero sí definitivamente está interesante. Miren quedan todos estos también. Look at that. ¿Eren ese? Con un changuito. Sinceramente no sé cuánto va a salir de qué y de ganancia. Pero está bien interesante. Chequen esto. Esto dice África. Miren. Miren un elefante ahí. Miren esos. Eso está loco. Miren. Aquí dice que estos eran los mejores exploradores conocidos. Wow, look at that. I've put it on. Miren. No sé si nomás soy yo que se mira emocionante. Pero está. No sé si ha encontrado algo así yo antes. Este. Está definitivamente interesante. Que loco, man. Y allá la mayoría de las otras cajas tenían libros y papeleos. Y saben qué? Solo para que sepan aquí. Puedes enseñar todo ese papel. Todo esto es papel que nos dejaron dejar aquí. Y vamos a terminar el video con esta de aquí. Oh. Está pintada. That's nice. Le mint. Toma, lo voy a abrir poquito para no dañarlo. Me gustaría saber el olor exactamente para decirles ahorita. Pero esto, las pinturas es una vez es trabajo encontrar el autor, el valor y todo eso. Ahí está este. Y también les quería preguntar si ustedes tuvieran una pintura bien valiosa. Me dejaron a mí abrir la caja o abrirla si la tenía guardada. A lo mejor no. Dicen que agarro bien este, que agarro y doma rompo y todo eso. No hago para ser más rápido. Pero aquí con esa pintura sí me gusta tener un poquito cuidado cuando miro que algo es posiblemente de valor. Y el último para terminar este video. Ahí está. Y esto va a ser todo por este video. Solo un dólar por este almacén abandonado. Una vez los más baratos son los mejores. Una vez los caros son mejores realmente. Lo chido de este almacén, que este costó un dólar. Pero el otro del mismo dueño, otro dólar. Son dos almacenes por dos dólares. Está súper chido. Esta va a ser la primera parte. Y ojalá que la segunda parte esté mejor o similar. Nos vemos allá. Que Dios lo bendiga. Que no se los olvide divertirse. Gracias a Noe por ayudarme. Gracias a M-Blogs por ayudarme. ¿Quieres decidir algo? No. No. Ok. Adiós. Adiós.